Vamos a comenzar entonces. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. El doctor Carlos va a ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Miren, las tres fiestas principales del ciclo litúrgico son Navidad, Pascua y Pentecostés. Son las tres grandes fiestas del ciclo litúrgico. Y la Navidad tiene su preparación, que es el Adviento. La Pascua tiene su preparación, que es la Cuaresma. Y el Espíritu Santo Pentecostés aparentemente, aparentemente, no tiene tiempo de preparación. Pero esto no es cierto. Sí tiene tiempo de preparación. Porque la cincuentena pascual, esos cincuenta días que pasaron entre la Pascua y Pentecostés, son un tiempo de celebración de la resurrección del Señor y de espera del Espíritu Santo. Esto no se tiene en cuenta para nada. Y es una cosa, pues, como diría yo, es una cosa muy indebida. ¿Por qué? Porque esto que estoy diciendo no lo digo yo. Lo dijo Jesús. Jesús, dice el Libro de los Hechos del Apostolado, de los Apóstoles, estando ellos comiendo con Jesús, les mandó, esa es la palabra, es de una orden, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaron allí esperando la promesa que les había hecho de parte del Padre. De manera que los apóstoles, una vez que vieron subir al cielo a Jesús, volvieron a Jerusalén con María Santísima y un grupo de cristianos, el Libro de los Hechos dice que eran unas ciento veinte personas y estaban todos reunidos esperando la promesa del Padre. Estaban unidos en oración con María, la madre de Jesús. Fue, pues, un tiempo de espera del Espíritu Santo. Como el Adviento es espera de la venida de Jesús, ahora la cincuentena es no solo celebrar la resurrección, si lo es, sino también, y es, repito, lo dice Jesús, no lo digo yo, es una espera de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Por eso esta charla quise dedicarla al Espíritu Santo. Es un tema, el Espíritu Santo es un tema tan importante que sin Él no hay nada en la Iglesia. Y esto que acabo de decir lo dice la liturgia, no lo digo yo. Sin tu luz no hay nada. Nada. Nada bueno. La ciencia, la secuencia, depende con usted. Entonces, con Él, porque, claro, la Iglesia es una comunidad de amor. Si no hay amor, pues, no tiene sentido esa comunidad. Y yo creo que ahí está el secreto de la crisis eclesial que estamos viviendo, que no tenemos en cuenta el Espíritu Santo. Y, por lo tanto, la Iglesia está languideciendo, está, ahora que estamos padeciendo esta pandemia, ¿verdad? Pues, estamos moribundos. ¿Por qué? Porque no hay amor. Entonces, ¿es de vida o muerte el Espíritu Santo? Cuando estaban en la cena, Jesús les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. Yo pienso, ¿qué cara pondrían los apóstoles cuando Jesús les dijo esto? Imagínense que Jesús se les separece a cada uno de ustedes y ya después de estar allí un ratito, dicen Jesús, ya te conviene que me vaya. Ay, Señor, ¿pero cómo me va a comer que te vayas? Así están los apóstoles. Tres años de convivir con Jesús, ver sus milagros, recibir sus enseñanzas, convivir con Él, acompañarlo en su pasión y luego ser testigos de su resurrección. Y en la cena, dice Jesús, me voy y les conviene que yo me vaya. Repito que los apóstoles se han de haber quedado pensando, ¿cómo nos va a convenir que se vaya el Maestro, el Amigo? Es todo para nosotros. Jesús, pero... Sin embargo, Jesús lo dijo y dijo por qué. Ahí está el punto. Dijo por qué nos convenía que Él se fuera. Porque si no me voy, no vendrá el paráclito. Pero si me voy, yo lo enviaré. Esta palabra paráclito es una palabra que tenemos que entender bien. Paráclito. ¿Qué es el paráclito? Si le preguntan a cada uno de ustedes, a ver, espírame qué es paráclito, y qué van a contestar, pues, quién sabe, ¿no? El paráclito. Es aquella persona que en la vida humana normal siempre existe una persona que cuando tenemos una pena, un problema, un asunto importante, decimos, ah, voy a hablar con tal persona porque es una persona buena, me va a dar un buen consejo y me va a acompañar en este caso. Ese es el paráclito. De ahí viene el paráclito. Pará quiere decir junto y cletós quiere decir llamado. El que está junto, cuando lo llamamos, ese es el paráclito. Oye, tengo este problema, tengo esta población, no puedes venir. Oye, pues, sí, cómo no. Entonces, oír nosotros a buscar a esa persona. Y ese es el paráclito. El que está siempre a disposición, fíjense, esta palabra es de Santo Tomás del Pino, no es mía. Está a disposición de nosotros. Lo que pasa es que ¿cuántas veces llamamos al Espíritu Santo? Pues, ¿cómo va a venir? Dice, estamos llamando. Y por eso la palabra clave de la cincuentena de Pascual es como la de la del viento. Ven. Allá se lo deseamos a Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahora se lo debemos decir al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo. Ven. Todos estamos de acuerdo en el mundo. Todos, todos. Musulmanes, cristianos, ateos, comunistas, políticos, economistas. Todos estamos de acuerdo en una cosa. Que el remedio de los males que sufrimos es el amor. No hace, no hace mucho hubo una reunión de economistas y el que dio una conferencia decía eso. Que el remedio de la situación económica tan, tan, tan catastrófica que vivimos es el amor. Claro. Cuando hay amor pensamos en los demás. Pero si no hay amor decimos cada uno que se raspe con sus uñas como decimos, ¿no? Allá cada uno. No, este no es el cristianismo. No es ni siquiera el remedio humano. El remedio humano es el amor. Pero lo que no sabe el mundo es que el amor es una persona. No es nada más un sentimiento. No es nada más un atractivo. No. El amor es una entrega. Una unión entre dos personas. Una. Voy a poner un ejemplo. Supónganse que yo estoy trabajando en mi habitación y llega mi mamá y me dice hijo, tú sigue trabajando. Yo me voy a estar aquí cosiendo ahí para acompañarte. no es lo mismo ya. Estar trabajando con mi mamá allí presente que estás trabajando yo solo no es lo mismo. Hay una corriente de amor. Aunque yo esté en lo mío y ella en lo suyo hay una corriente de amor. Y eso es lo que hace falta. Esa corriente de amor en la iglesia que es el Espíritu Santo. Ahora Jesús en la noche de la cena dijo también otra cosa muy importante y muy cierta. Dice el mundo no lo conoce porque no lo ve. Es una palabra bueno pues como todas las de Jesús pero descriptiva completamente. ¿Por qué no pensamos en el Espíritu Santo? Porque no lo vemos se nos escapa. Cuando nos hablan del Padre Celestial pues ya sabemos que el Padre Celestial no tiene cuerpo pero sabemos qué cosa es un Padre y entonces no nos cuesta trabajo pensar en el Padre Celestial porque todos sabemos lo que es un Padre. Cuando hablamos de Jesús menos porque Jesús no solamente parece hombre sino que es hombre. lo vemos como es San Juan lo que vimos lo que escuchamos lo que tocamos con nuestras manos eso es lo que les anunciamos San Juan estaba y todavía no le pasaba la impresión fortísima de haber convivido con Jesús tres años estaba como si Cristo viviera pero ¿por qué nos cuesta trabajo? Porque no lo vemos cuando nos dicen Espíritu Santo pues todos no sabemos qué estamos en una situación como un niño de catecismo que dicen que le preguntaron a ver niño dime ¿el Padre es Dios? Sí 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 es Dios ¿el Hijo es Dios? Sí 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 es Dios ¿el Espíritu Santo es Dios? No es paloma así estamos no salimos del símbolo no sabemos que es esa palomita es un símbolo de una persona en ese sentido me acuerdo yo mucho la canción que estuvo muy de moda en tiempos del emperador Maximiliano que decía en la letra decía si a mi ventana llega una paloma trátala con cariño que es mi persona y dice que bonito eso se aplica al Espíritu Santo si a mi ventana llega una paloma veo yo el símbolo que es la palomita trátala con cariño porque es mi persona no soy un animalito soy una persona y a las personas se les habla se les pregunta que desean se les pregunta de donde vienen que es lo que desean en fin inmediatamente hay una actitud de comunicación con esa persona suponganse que yo estoy en un sótano muy oscuro donde no hay nada de luz pero nada de luz y oigo un ruido y entonces digo ¿quién está ahí? nadie me ha contestado entonces yo digo es que la madera la madera tronó o anda un ratoncito por allí o quién sabe pero ya no dejo ya no dejo de hablar tratar con eso de investigar más porque ese ruido no es de una persona así el Espíritu Santo una persona lo que tenemos que entender es una persona repito cuando pensamos en el Padre pues no hay problema en entender tres personas Jesús menos no es persona humana pero tiene una naturaleza humana y entonces no hay problema para comunicarnos con él pero el Espíritu Santo sí por eso Jesús dijo el mundo no lo conoce porque no lo ve pero no porque no lo veamos no existe los grandes cambios de las personas de las familias de la sociedad se deben a una idea no a una persona sino a una idea fíjense por ejemplo cómo surgió el comunismo escribió un libro El Capital en el cual sostiene que el obrero es dueño del trabajo que hace porque él lo hace y que por lo tanto no tiene nadie tiene el derecho de apropiarse del dinero que vale ese trabajo esa sola idea revolvió todo el mundo la mitad de Europa quedó dominada esta es la palabra dominada por el comunismo y la otra mitad quedó influenciada por esta conducta por una idea y las ideas no se ven así el Espíritu Santo no se ve pero es una persona entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer una conversación con el Espíritu Santo y la primera palabra que brota de nuestro corazón es esta ven Espíritu Santo ven y el Espíritu Santo cuando lo llamamos siempre viene de una forma o de otra de una forma o de otra yo tengo experiencias muy que recuerdo porque tantas no toma uno en cuenta pero recuerdo una vez tenía yo un problema personal y cogí la revista de la cruz y empecé a leer un artículo y ahí estaba la respuesta para el problema que tenía yo el Espíritu Santo tiene muchos medios para comunicarse la Sagrada Biblia es la palabra del Espíritu Santo fue el Espíritu Santo el que inspiró toda la Sagrada Biblia en una plática que hice sobre el Espíritu Santo alguien me dijo bueno y el Espíritu Santo como me habla a mi no me habla yo quiero que me hable muy bien le contesté abre la Biblia y ahí está lo que te dice abre la Biblia ahí está ustedes tengan esa costumbre cuando tengan un problema una duda algo abran la sede de escritura ahí van a encontrar la respuesta ahí va ahí va a hablar el Espíritu Santo porque además la Biblia no fue inspirada para una persona sino para cada una de los billones de personas en el mundo a cada persona le contesta lo que a esa persona le conviene lo que necesita pero hay que tener fe en esto hay que saber que el Espíritu Santo si lo llamamos viene es amor y el amor lo que más espera es que lo llamemos ven amor como cantamos en el himno al Espíritu Santo ven amor dulce amor ven y el Espíritu Santo viene de una manera o de otra pero viene siempre por eso Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque si no me voy no viene el paráclito pero si me voy yo lo enviaré si me voy yo lo enviaré y al final como dice los hechos estando comiendo con ellos les dijo no se vayan de Jerusalén esténse allí esperando la promesa del Padre que yo les hice y entonces las 120 personas los hechos dicen eran unas 120 personas se quedaron reunidas en un lugar haciendo oración con con María la madre de Jesús y los 11 y luego 12 apóstoles porque se acuerdan que al fallar Judas pues había que completar el número de 12 y entonces eligieron entre los que habían convivido con Jesús y que eran hombres buenos y echaron suertes y la suerte cayó sobre San Matías y entonces Matías quedó agregado a los 11 y se completó el número de 12 estaban todos orando con María y al llegar el día de Pentecostés a las 9 de la mañana vino un huracán tremendo yo no sé si ustedes han visto o han han experimentado lo que es un huracán es algo terrible terrible cuando estaba yo en Orisaba hubo un huracán que me costó mucho trabajo celebrar la Santa Misa y cuando pude salir que ya todo se tranquilizó vi que el huracán había derribado un árbol enorme me parece que una persona que iba por la Alameda se desbajó el huracán desbajó una rama le cayó encima y la mató el huracán es algo tremendo los Estados Unidos tienen mucha experiencia de esto cuando vienen los huracanes a nosotros nos llegan las consecuencias se nubla llueve etc pero la fuerza del huracán es tremenda entonces vino un huracán fuerte y toda la casa tembló todavía nos acordamos del último temblor que hubo aquí en pueblo aquí los padres todos salieron asustados al patio yo no porque me había levantado a coger un libro de mis estantes y cuando estaba buscándolo empezó el temblor y yo dije ah pues está temblando entonces me cogí fuerte de la cama y del de donde pude y aguanté hasta que pasó el temblor la casa tembló y aparecieron una ya no se oye nada ya no se oye nada porque será si se escucha si se escucha si se escucha se escucha si se escucha bien tembló la casa y aparecieron unas llamas dice el libro sagrado y la tradición unas lenguas de fuego es decir una llama sobre cada una de las personas que eran repito unas cientos veinte y todos dicen los hechos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y todos salieron alabando a Dios en idiomas extranjeros de tal manera que los extranjeros que estaban en en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés estaban desconcertados completamente porque decían como pero si estos son galileos y como es posible que le estamos entendiendo todo lo que dicen fue el mirado de la de las lenguas no precisamente que las personas hablaban en otros idiomas sino que los que las oían oían en su propio idioma lo que las personas hablaban acerca de Dios bueno esto sobre el Espíritu Santo su venida porque se llama paráctrito porque es de esas personas que están a disposición cuando vamos a buscarla siempre están a nuestra disposición aquí en Casa Conchita digo yo que estamos viviendo entre paráctritos necesitamos una medicina ya sabemos a quién pedimos necesitamos ropa ya sabemos a quién pedimos necesitamos algo ya sabemos a quién pedimos son paráctritos para cletós el que el que viene junto a mí cuando lo llamo cuando lo llamo cletós cuando lo llamo viene pero fíjense bien cuando lo llamo si no lo llamo pues no viene claro y a veces aunque no lo llamemos viene como sucedió con Saulo Saulo estaba lejísimo de pensar en Cristo como como Mesías al contrario que iba a destruir completamente el cristianismo iba dice el libro de los hechos iba a llenar y iba furioso para para meter a la cárcel a todos los cristianos y de repente una luz intensísima lo derribó entonces Saulo pregunta oye una voz que le dice Saulo Saulo por qué por qué me persigues quién eres tú señor soy Jesús a quien tú persigues a quien tú persigues porque si persigues a mis discípulos a los cristianos es a mí al que persigues qué tengo que hacer señor ya ya está la vuelta entera qué tengo que hacer entra en la ciudad había quedado ciego por la luz tan intensa que vio entra en la ciudad y recibe el bautismo y así lo hizo el Espíritu Santo siempre viene cuando lo llamamos ahora voy brevísimamente porque ya no estoy hablando a ponerme un ejemplo de lo que es un parátito un ejemplo que está en el Nuevo Testamento no es un ejemplo de que yo he leído un libro de historia de vidas de santos también en eso viene pero en los hechos hay una persona una persona que es clave y que nadie le da importancia esta persona es Bernabé Bernabé qué quiere decir Bernabé los hechos lo explican Bernabé es la persona precisamente que tiene facilidad para ayudar a todo el mundo ¿quién dice para que me ayudes? ah ya sé así era Bernabé Bernabé era de Chipre una isla era de la tribu de Leví la tribu sacerdotal había ido a Jerusalén para estudiar la Biblia con el famosísimo Rabino Camaliel que sale también en la Escritura un hombre sabio virtuoso venerable rector allí estudió Bernabé se llamaba José no se llamaba Bernabé y allí se encontró a Saulo que también había venido desde Tarso al norte desde Tarso había venido a Jerusalén porque era fariseo e hijo de fariseos así dice el mismo los quería saber bien la Biblia fueron los dos a la escuela del Rabino Gamaliel y ahí se hicieron amigos pero cuando nació el cristianismo el día de Pentecostés entonces Bernabé lo aceptó y en cambio Saulo lo rechazó con toda su toda energía con toda su energía ya recordé como fue que se convirtió ¿verdad? pero ¿por qué le pusieron Bernabé si él se llamaba José? porque los apóstoles al conocerlo vieron eso que una persona que están dispuestas a ayudar a los demás que cuando hay una necesidad de otra persona ahí está es él para ayudar eso quiere decir Bernabé Bar Nebí y en griego quiere siendo hijo de la paráclesis fíjense la paráclesis la paráclesis es lo que hace el paráclesis eso es paráclesis entonces Bernabé significa hijo de la paráclesis o sea persona muy buena para ayudar a los demás disponible para todos eso es bueno sucedió que Saulo perseguía a la iglesia ferozmente en cambio Bernabé no Bernabé José se abrazó el cristianismo y los apóstoles le pusieron Bernabé por esa razón cuando Saulo se convirtió regresó a Jerusalén y todo el mundo decían les oían decir ya ahora Saulo favorece ayuda a los que antes perseguía a los cristianos ahora los favorece pero los cristianos tenían miedo no acababan de creer porque había sido tan furiosa la persecución de Saulo que no podían creer que se hubiera convertido en cristiano entonces aparece Bernabé Bernabé se coge a Saulo lo lleva con los apóstoles y les explica que como Saulo vio a Jesús en el camino de Damasco y como se convirtió y como se había hecho apóstol ardiente de Jesús y entonces ya en la iglesia de Jerusalén lo aceptaron lo acogieron convencidos de que realmente era sincera su conversión ven ahí está el parágrafo Saulo está relegado nadie le cree está marginado todo el mundo pensaba no no esto es pura mentira solo Bernabé no Bernabé lo acogió se lo llevó a los apóstoles y les explico lo que había pasado había pasado y desde entonces Saulo fue recibido y tratado como hermano en Jerusalén ahí está la primera acción de José el padre Bernabé después los dos se fueron a Damasco y ahí estuvieron un año o dos no me acuerdo ayudando a la comunidad cristiana con las oraciones enseñanzas etcétera y un día que estaban haciendo oración les habló el Espíritu Santo fíjense bien alguien que no es persona no habla y acá en los hechos varias veces sale que el Espíritu Santo habló una de estas fue cuando estaba en oración y habló y le dijo a la comunidad sepárenme a Saulo y a Bernabéu porque los voy a enviar a una misión entonces ellos siguieron orando se pusieron las manos y los despidieron y empezó el primer viaje apostólico de Saulo y Bernabéu por lo que ahora es Turquía al norte de Palestina y con ellos iba Marcos fíjense Marcos Marcos era un jovencito muy jovencito conoció a Jesús pero cuando Jesús vivía Marcos era un niño era un adolescente entonces se llevaron a Marcos porque además Marcos era primo de Bernabéu y empezó la misión pero como a la segunda subciudad donde fueron Marcos quién sabe por qué se regresó se extrañó su tierra o qué sé yo porque el hecho es que se regresó dejó solos a Saulo y a Bernabéu terminó la misión con mucho fruto regresaron nada más les contaron a todos los milagros que habían hecho los prodigios que habían hecho predicando a Jesús y después de un tiempo Bernabéu le dijo a Saulo vamos a hacer otra misión otro vieja apostólico si dijo Saulo vamos vamos y Bernabéu le dijo y vamos a llevar a Marcos Marcos tenía los nombres como todos los judíos de ese tiempo Juan Marcos Marcos es nombre romano y Juan es hebreo vamos a llevar a Juan Marcos y entonces Saulo se encendió de coraje y dijo no de ninguna manera nos abandonó en la primera misión no no podemos llevar hombre pero mira vamos a estar dando una oportunidad vamos a ser comprensivos no 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 y se enojaron fuertemente así dicen los hechos se enojaron fuertemente de tal manera que Saulo tomó a otro compañero Silas para hacer la segunda misión y Bernabéu le quedó a Marcos y le dio una oportunidad a Marcos sin esta acción de Bernabéu tendríamos a San Marcos que escribió un evangelio y que fue el secretario de Pedro quien logró esto Bernabéu parar le dio otra oportunidad y así tenemos a San Marcos de manera que ese es el paráclito que está dispuesto a ayudar luego San Pablo en la carta a los Galatas cuenta que Pedro fue a Damasco y que comía con los paganos como ellos como ellos comían porque los judíos son muy hasta la fecha son muy estrictos en eso de las comidas entonces comía con ellos y con ellos pero llegaron unos judíos y entonces Pedro dejó de comer con los paganos y se fue con los judíos y esto le cayó a Saulo pero muy mal y se le enfrentó el mismo lo dice me enfrenté a Pedro porque había hecho una una doble figura una ficción y le dijo porque tú que eres judío y comías con los paganos ahora dejaste los paganos y estás con los judíos eso está mal a a a Pedro le dijo dice Pablo a los paganos hasta Bernabé cayó en esa en esa actitud como interpuesto yo esto Pablo era de un carácter muy fuerte y cuando se le enfrentó a Pedro debe haber sido haber estado muy disgustado muy enojado y entonces Bernabé se puso del lado de Pedro porque lo vio tan apuro que se puso del lado de Pedro no porque Bernabé pensara que obligaba la ley de Moisés eso no eso él lo había sostenido siempre que no pero vio tan apurado a Pedro que se puso de su pibesulano ahí está el paráctito paráctito es esa persona que ayuda a los demás en sus necesidades en sus problemas en sus penas en sus problemas ese es el paráctito y cuánta necesidad tenemos ahora siempre ha habido pero ahora de un paráctito que nos diga por dónde tenemos que caminar no vamos esperar que nos hable porque puede hacerlo pero generalmente no lo hacen pero hay muchos medios desde interior el medio interior cuando la persona en su interior oye claro lo que debe hacer hasta la biblia un una persona prudente santa que da un consejo y ese consejo le viene a uno muy a propósito para el problema en que está pero siempre el Espíritu Santo responde lo que pasa es que no responde porque nosotros no le hablamos ahí está el problema este es el verdadero problema del mundo no conocen al Espíritu Santo y menos hablan con él ni lo llaman ni le preguntan qué debo hacer no sé si quedó un poquito claro lo que es un paráclito sí sí quedó claro padre claro tienen dudas sí padre gracias muy claro padre bueno entonces estos días de la cincuentana pascual vamos a decir al Espíritu Santo constantemente ven ven Espíritu Santo ven y al Espíritu Santo a veces la gente no sabe cómo tratar al padre como hijo o hija a Jesús como hermano como pero al Espíritu Santo la gente no sabe cómo tratar el Espíritu el Espíritu Santo es el esposo del alma el amor mi amor porque el Espíritu Santo me ama a mí como si y esto es así no son palabras sino que es absurdo que pueda haber una persona igualito que yo es imposible es absurdo a cada uno lo ama como si fuera la única persona es amor y es mi amor como se dicen los esposos los novios mi amor que palabras se dicen te amo te quiero te quiero o de ser para la correr esa palabra diciéndose siempre nunca se repite jamás se repite porque las personas que se quieren novios esposos padres e hijos ay te quiero mucho no la lógica no es decir ya te lo dije ya lo sabes ya no te lo vuelvo a decir no pues esto no al contrario cuanto más me lo digas mejor así es con el Espíritu Santo Espíritu Santo no te veo pero sé que existes que me amas a mí con todo el poder de un Dios que nunca me fallas que nunca me desoyes que siempre estás a mi disposición ven 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 Espíritu Santo ven bueno pues si no hay preguntas terminamos con esto no te voy a dar 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 no te voy a dar